¿Qué tal estudiantes del Instituto Politécnico? Si ya tienes instalado GreenTik, recuerda que tú tienes que enlazarte con la asignación del aula que el docente previamente creó un código. Vamos a ver cómo lo hacemos. Muy bien, una vez que hayas configurado y arrancado o iniciado la aplicación y estando en este entorno, tenemos este engranaje que aparece aquí en la parte superior derecha. Para darle clic y poder enlazar el usuario respectivo con el salón de clase. Tu aula o no se encuentra vinculada. Recuerde que previamente se les había enviado un mensaje mostrando los códigos de aula. Aquí tenemos la posibilidad de las indicaciones como tal, explicando cómo funciona el emulador, pero aquí, posteriormente, de acuerdo al grado al que tú pertenezcas, debes colocar el código. Por ejemplo, miremos con 95. ¿Qué debo hacer? Debo tomar el código, lo copio y lo vinculo. Ahí vamos a escribir el código del aula para darnos cuenta que el estudiante queda vinculado con ese salón respectivo. Al darle clic en guardar, nos dice, felicitaciones, tu aula ha sido ingresada correctamente. Vamos a ver cómo aprecia el docente si el estudiante ya quedó inscrito en su aula. Vamos a ver el docente. Aquí en mi caso apreciamos que el estudiante Santiago, de sexo masculino del salón 95 ya está. Que la señorita Kelly se ha inscrito en el aula en el salón 10-5. Muy bien, invito a los demás para que se animen y puedan de todos modos integrar en las diferentes aulas. ¡Feliz día para todos!